Música Libro de Salmos Salmos capítulo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días El Salmo 23 Es un lindo poema que habla sobre cómo Dios se relaciona con aquel que le entrega su vida a él En el momento que te sientes con miedo o con preocupaciones Este Salmo te ayudará a entender que Dios está en control y no fallará Dios te ama, te cuida y te protege siempre Dios es como un pastor que cuida de sus ovejas con mucho cariño Y si tú amas a Jesús, eres una de sus ovejas Dios te sustenta y te ayuda a encontrar todo lo que necesitas para vivir Y Él también te dará descanso y paz Y así como el pastor protege a sus ovejas cuando pasan por lugares peligrosos Así Dios cuida de ti Cuando te enfrentas a situaciones peligrosas Sus enseñanzas te guían y te orientan Protegiendo tu vida en la hora de la dificultad Dios nunca te abandonará Dios bendice a sus ovejas A Él le gusta hacer cosas buenas y tiene abundantes bendiciones preparadas para ti Pero la mayor bendición de todas es la presencia del amor de Dios en tu vida Ese gran amor que nunca falla Deja que Dios sea tu pastor Dios te bendiga grandemente en este día Dios te bendiga grandemente en este día